¡Hola Warriors! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Rafanoff. En esta ocasión estamos con una video reacción ya que Capcom ha liberado el trailer de Cody. Así es este que sería el cuarto personaje de esta tercera temporada que muchos esperan por cierto. Así que vamos a ver que tal está el trailer y empezamos con esto. Pues muy bien. ¡PlayStation! ¿Esto es renderizado o...? Se ve muy real, ¿no? Creo que es live action. Es como una intro a live action, amigos. ¿O no? Sí, sí, sí es live action. Lleva como el traje de Cody, ¿no? Que prácticamente es el que se supone que debe tener ahora. No necesito nada de ti. Enciende la televisión, le dice, amigos. Ahí tenemos una televisión de las antiguitas y vamos a ver 30 aniversarios de Street Fighter. Vaya intro, amigos. Una intro a live action para Cody. Eso no me lo esperaba. Y vemos aquí el logo de Capcom y esto empieza. Aquí tenemos a Cody que es todo un alcalde, pero todavía lleva su cuchillo en mano, amigos. Vemos que está contra Seku. Y esto empieza. Empieza el gameplay. Vemos que tiene su estilo todo muy callejero a pesar de que, pues, conserva su estilo, ¿no? Como ahora se supone que ya es alcalde. Y vemos que le está dando una paliza a Seku. Me gusta lo que veo, ¿eh? Me ha hecho bastante gracia ver que sale con el cuchillo. O sea, todo formal y con el cuchillo. Y vemos que aquí está como con el traje que tenía Haggar. Y tenemos el V-Trigger 1, Sidearm. Que vamos que todavía sigue ahí metiendo puñaladas el... Nuestro querido Cody Traverse. Segundo V-Trigger, Dirty Coach. O sea, así se lo ve normal, ¿no? Pero como les digo, con su traje formal y sacando un cuchillo, eso sí que está muy gracioso, amigos. Vemos que le está dando una paliza a Abigail. Y vemos aquí su Critical Art. Que vemos que es un super puño de tormenta. No recuerdo cuál es el nombre de la técnica. Pero, pues, básicamente, pues, ese es el puño con el que saco una tormenta. Y me ha gustado, amigos. Me ha gustado. La verdad es que me ha hecho reír un poco también. Y vemos que, bueno, aquí nos muestran los personajes de la primera y segunda temporada. Y los trajes. Vemos Story, Battle, Nostalgia y Final Fight Custom, amigos. Es el traje con el que hizo su debut en la saga de Final Fight. Bye, amigos. Justamente, el otro día me ponían en los comentarios que esperan que Cody, que a Cody le den el traje de Final Fight. Y vemos que aquí está. Y vemos que continúa este live action, amigos. Ah, no escuché qué fue lo que dijo, amigos. Pero vemos que aquí está la oficina del alcalde de Metro... Ah, no, de... ¿Qué digo? De Metro City. Bueno, sí es Metro City, ¿no? Ahí dice Metro City. Me confundí un poco con la ciudad de Central City. Casi de... Que es de Flash. Pero, bueno, amigos. Me ha gustado mucho este tráiler. Esa intro live action y ese final live action. Es algo que me hubiese gustado que hagan con otros personajes, eh. Aunque vemos que el... Bueno, el actor... Bueno, sí se parece, ¿no? Aunque lo veía un poquito... Pasado de peso en comparación al... A Cody, que ya es del gameplay. Y bueno, amigos. Capcom, aparte de este tráiler, también ha liberado información importante acerca del lore de Cody. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen. Cody Travers ha pasado su tiempo tras las rejas. Pero ahora se ha convertido en el nuevo alcalde de Metro City. Aunque está bastante ocupado con sus deberes cotidianos. Llegará a Street Fighter V Arcade Edition el 26 de junio. Procedente de la serie Beaten Up Final Fight. Donde también se introdujo al pupilo de Seku, Gai. Cody apareció por primera vez en la saga Street Fighter en Street Fighter Alpha 3. Incapaz de adaptarse a la paz, Cody fue lanzado en varias ocasiones a la cárcel. O devuelto voluntariamente. Después de causar estragos en las calles luchando a través de cualquier conflicto que pudiera encontrar. Casualmente, se salió de prisión en Super Street Fighter 4 para buscar una cura para su aburrimiento. Pero al final regresó por su propia voluntad. En Street Fighter V Arcade Edition, Mike Hagar exonera a Cody de sus crímenes. Lo que lo lleva a ser el nuevo alcalde de Metro City. Aunque constantemente se queja, Cody encuentra en secreto un brillo de alegría en su nueva posición. Los movimientos de Cody en Street Fighter V Arcade Edition se parecen a la de sus apariciones previas. Pero modificadas para adaptarse a su nuevo y elegante estilo. Sin embargo, esto no lo detiene en última instancia de resolver problemas con sus manos, cuchillos o tubos de cañería. Incluso días atrás, Capcom publicó una carta de Mike Hagar hacia Cody. La cual es una carta de bienvenida desde el antiguo alcalde hacia el nuevo alcalde de Metro City. La cual resumidamente dice que si bien en el pasado Cody fue un rufián. Ahora confía en su sentido de la justicia para ser el nuevo alcalde de Metro City. No obstante, si quieren leer la carta completa. Les estaré dejando el link en la descripción del video. Y bueno amigos, díganme que les ha parecido este trailer de Cody. La verdad es que a mi me ha gustado mucho, pero déjenme su opinión en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.